El republicano Mike Hacavi, cercano a Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, inauguró este martes las obras de expansión de la colonia judía Maale Adumim, en la Cisjordania ocupada. Además, se pronunció a favor de que Estados Unidos traslade su embajada a Jerusalén bajo la nueva administración, lo que significaría una aceptación de la ocupación que Israel mantiene sobre una parte de la ciudad urbe que los palestinos reclaman como capital de su estado. El político estadounidense se mostró convencido de la sintonía que unirá a Trump y Netanyahu cuando el presidente electo tome posesión el 20 de enero. Se mostró seguro de que sus políticas serán radicalmente diferentes de las de los últimos ocho años en referencia a la línea mantenida por Barack Obama de condenar la expansión de los asentamientos en territorio palestino ocupado durante su mandato. No hay tal cosa como asentamientos, son comunidades, barrios y ciudades. No hay algo que sea la ocupación, los judíos son residentes, los dueños. Por su parte, la Organización para la Liberación de Palestina criticó al dirigente republicano y denunció que todos los asentamientos son ilegales y contradicen la solución de dos estados que los Estados Unidos dicen apoyar. No hay nadie que dice esa palabra. No hay dos estados que está terminado. Está terminado. Está terminado.